¡Suscríbete al canal! 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 No se puede entender etiqueta negra si no se entiende la visión y la idea que tiene Julio de cómo se debe contar una historia y cómo sobre todo se debe construir una historia, ¿no? Partiendo de la idea de que la gente no quiere leer. Cada número como si no hubiéramos hecho ninguno antes y un poco con esa ambición de hacerlo todo de nuevo. Entonces, una vez alguien me dijo que nosotros decíamos que éramos una revista para distraídos, pero que nos olvidábamos de decir que éramos una revista inconformes, hecha por inconformes. En el sentido de que siempre pensamos que hay una línea que se puede mejorar y que hay otra forma de atrapar al lector. En ese sentido, pues es la huella de Julio. Es decir, él ha hecho una escuela de editores que difícilmente creo que existe en otros lugares y que se nota mucho también en el sello, ¿no? En esta familia de editores que han pasado por acá y que después tienen sus propios proyectos o que hacen otras cosas y en donde uno reconoce con mucho gusto que hay algo que sucede acá, ¿no? Con la mano de Julio, pero también a través de la conversación con él. Es decir, no hay forma de que uno pregunte una cosa a Julio y él le conteste en una línea, sino si es posible como contarlo de otras 20 formas. Bueno, después de esta nota, Julio, una de las cosas que me mal haya ahora que estuve contigo en Lima fue no haberte preguntado más de tu vida personal. La he conocido por otras entrevistas y seguramente de Catalina también. Pero creo que se liga un poco a tu característica de estudiante en el bachillerato el que tú hayas decidido que esta etiqueta negra sea una revista para distraídos. ¿Cómo eras ese joven estudiante y por qué ese título de distraídos, una revista para distraídos? En principio, creo que mi vida privada es un desastre y de algún modo ese desastre es un desastre compartido en forma de caos, pero también de fascinación. Este programa se llama Conversan 2 y estamos tres aquí sentados y eso me hace recordar a una frase de Vicente de Huidobro que decía los cuatro puntos cardinales, los cuatro puntos cardinales son tres, el sur y el norte. Y yo creo que ese desastre tiene que ver también con la distracción, pero en el sentido de estar ensimismado pensando en algo que al resto no le importa en ese momento. Y que ese estar en la luna es en el fondo estar preocupado, concentrado, pensando en algo que tú quieres hacer. Es una especie de división de la atención, la curiosidad que siempre uno tiene. En ese sentido yo me felicito de no haber estudiado periodismo, porque creo que la curiosidad viene contigo, es parte del ADN. Y hay una curiosidad periodística, pero también hay una curiosidad vagabunda y hacer que la curiosidad vagabunda coincida de vez en cuando, cada vez con más frecuencia, con la inteligencia, es el desafío de cada día. Tú también hablabas, creo que desde los inicios de etiqueta negra, de la importancia de la crónica como memoria. Es decir, cómo hacer que la gente recuerde eso que yo quiero decir o eso que ustedes quieren decir. Pero no es solamente la forma de contarlo, sino la historia misma. Entonces uno se enfrenta a esta etiqueta negra con historias como la señora que llegó de último en la maratón de Nueva York, o el señor que le pagaban por la lluvia, que incluso por hacer llover, por no dejar llover. Unas historias como casi insólitas y casi anecdóticas y que se vuelven pues un acontecimiento. ¿Cómo logran llegar a esa esencia que es etiqueta negra? El asombro es una rutina, ¿no? En sentido no grandilocuente de la palabra asombro, del verbo asombrar, sino creo que yo reacciono, como reacción a cualquier persona que se sorprende que algo que uno empieza a conocer, que uno quiere entender, no lo entienda, no lo conozca el resto del mundo, ¿no? Entonces, esa historia, por ejemplo, que salió en Etiqueta Verde, que es de este señor que le pagan para que no llueva y que pueda ser un espectáculo público exitoso, sin la molestia, nada poética de la lluvia. Creo que esa es una historia que debería haberse producido en Colombia por los colombianos y uno pues se sorprende de eso y dice, bueno, vamos a hacer lo que todavía no se ha hecho, ¿no? Hay una especie de sorpresa, indignación, pero al mismo tiempo fascinación por la historia en sí misma, ¿no? La historia en sí misma, que se cuenta a sí misma, que es memorable por anticipado, no garantiza que alguien la lea. En ese sentido, el lector es un enigma, es un traidor y es un infiel, pero nosotros en Etiqueta Negra, con los editores, con nuestros asistentes, con los cómplices que son los autores de la revista, no solamente los periodistas, los escritores, sino también los diseñadores, los fotógrafos, los ilustradores, hacemos todo lo posible para que este acontecimiento que escogemos publicar no sea inadvertido en la medida en que tú te tropieces con la revista. Si no te tropiezas con la revista, y ese es un problema ya de mercadeo, pues nunca te vas a enterar de eso. Y yo creo que ahora vivimos en una sociedad con una crisis de la atención y esa crisis de la atención hace que no prestemos atención o nos olvidemos más pronto, cada vez más pronto, de lo que nos acabamos de enterar. Yo creo que en ese sentido no se puede hacer una revista, ni se puede publicar un texto de la misma manera que lo hacíamos hace 10 años. Y ese es el compromiso, eso supone insomnio, supone obsesión y supone también, volviendo al tema de la vida privada, tener una vida privada desastrosa, ser un soltero. Tienes esa concepción que me contaba Lizzy Cantú, la editora que tiene ahora etiqueta negra en Lima de origen mexicana, tataranieta de César Cantú, un gran historiador del siglo XIX, según pude comprobar allá, pero me dice que tú tienes una concepción de que para poder ser lo que haces tienes que ser un hombre soltero. ¿Cómo es tu cotidianidad? ¿Qué haces? Cuéntanos un poco de eso que tú dices que es desastroso. ¿Por qué? Duermo cuatro o cinco horas y a esa hora creo que los insomnios pueden ser una maldición, pero yo felizmente no dejo que mi insomnio obstruya mi voluntad y mi placer por leer. Creo que una de las tragedias, una de las paradojas extrañas de un editor y de un cronista y de un escritor es que ya no leemos. Es decir, un editor, en el sentido moderno del término, está más ocupado de invitar a almorzar a sus autores, enviar unos mails, hablar por teléfono, pero es muy difícil ese momento en que está a solas consigo mismo y ese momento lo puedo rescatar durante el día, pero sobre todo a la marrugada. Una de las consecuencias de esto es no dormir, ser un insomnio y poder manejar con menos patología el insomnio, porque te puede enloquecer también, te puede volver un tipo malhumorado, te puede volver un tipo que durante el día sea un sonámbulo. Creo que la voluntad, la energía, las ganas de hacer algo que en lo posible sea memorable hace que uno continúe despierto. En la entrevista que te dio Kapuscinski hay una referencia al tema y él dice que leer y escribir es una forma de aprender a estar solos y contaba la anécdota de su esposa que incluso llegó hasta desconectarse de ella como unos 50 meses porque tenía que sumergirse en ese mundo en el que estaba. Entonces es un poco como eso. Creo que Kapuscinski no dijo eso. Creo que, sin mal no recuerdo, creo que yo lo dije. Sí, eso de que leer y escribir es un aprendizaje de estar solo es algo que me ha costado justamente cientos y cientos de horas de estar solo, como a todos los que leemos y escribimos. Creo que lo de Kapuscinski fue un gran encuentro de esas fortunas que uno tiene de haber sido alumno durante unos cuatro días en Ciudad de México, en el primer taller que él dictó para la Fundación Nuevo Periodismo y yo creo que me siento muy afortunado porque en esa etapa de la Fundación Nuevo Periodismo yo pude ser alumno del último taller en que García Márquez fue uno de los maestros, un taller para ediciones de fines de semana. Pude ser alumno de Alma Irmo Prieto, de John Lee Anderson, de Richard Kapuscinski y de Tomás Eloy Martínez. Yo no estudié periodismo, pero tuve la fortuna de que una persona como Jaime Avello, por ejemplo, me invitara, me adoptara en ese tiempo y me diera la educación esencial que yo necesitaba con gente que todos nosotros leíamos y queríamos aprender de ellos y de ellas. Entonces fue una gran fortuna estar con ellos y yo creo que eso fue el origen. Yo creo que en ese sentido yo le debo a la Fundación Nuevo Periodismo ese trampolín que necesitaba para poder estar haciendo lo que me gusta hacer. Julio, en uno de esos cursos que hiciste con la Fundación en Cartagena escribiste una cosa muy, muy, muy linda que no le gustó al personaje, a García Márquez, que fue García Márquez Valdentista. Contémosle a nuestros televidentes un poco cómo surge ese tema y cómo construyes esa bella crónica que es García Márquez Valdentista. Sí, uno de los principios de los talleres de la Fundación Nuevo Periodismo es reportar y escribir durante cinco días de tu estadía, en este caso en un taller con Alma y Hermoprieto en Cartagena de Indias, una historia que sucede dentro de los límites de los muros de la ciudad. Y yo recuerdo que no tuve tiempo de hacer un mapeo de lo que era Cartagena, pero que sí me acordaba que García Márquez tenía su casa allí. Y al tener su casa allí me interesó proponer cómo miraba la ciudad de Cartagena a un vecino como García Márquez. Y contra lo que yo esperaba fue aceptado. Yo supongo que con algunas pataditas por debajo de la mesa aceptaron la historia. Y lo primero que hice fue empezar a hablar con la gente en la calle. Y llegué donde un periodista que se llama Gustavo Tatis y él me dijo que conocía a su dentista. Y pues yo reaccioné de una manera que tiene que ver con ese terror, esa mala prensa, esa reputación de ir al dentista con miedo. Yo quería saber si García Márquez tenía miedo y pues me dio el teléfono Gustavo Tatis, lo llamé y ante mi sorpresa el dentista aceptó la cita. Pues yo salí con una sonrisa de esa reunión en el consultorio del dentista y recuerdo que pues me enseñó la ficha que García Márquez había completado el primer día mientras esperaba la llegada del dentista, el doctor Jaime Gazzabón. Publiqué una historia cuya escala era en esencia hablar con él. Digamos, yo estoy acostumbrado no solamente a hacer sino a editar historias donde uno tiene que hablar con docenas de personas, buscar documentos, ser testigo, convivir, ser capaz de ver cómo alguien cambia ante tus ojos, que es la fortuna de la apuesta por el tiempo. Sin embargo, en esa historia yo creo que la conversación con el dentista era lo esencial, era por qué García Márquez había elegido como dentista a un dentista de provincias, por ejemplo. Cómo se había vuelto su amigo, qué hablaban con la boca abierta, con la boca cerrada, cuando estaban en el consultorio. Y obviamente hablé con él y hubo una secuencia porque hablé con él en el año 99, en el 2001 voy a este taller con Kapuscinski en Ciudad de México y aparece García Márquez después de este momento grave que tuvo por la aparición del cáncer, no se sabía nada de él y de pronto aparece en el taller de Kapuscinski y se queda los cuatro días de taller con Kapuscinski, y eran Kapuscinski y García Márquez frente a nosotros. Éramos como unos 15 periodistas de Latinoamérica. Y en un momento, en un descanso, él va pasando por allí como un jugador de fútbol americano que quiere desprenderse de los obstáculos. Y cuando llega, se acerca y yo estoy con mi libro donde ya había publicado la historia y le digo, Gabriel, ¿pudiste leer esta historia? García Márquez fue al dentista y García Márquez se asoma con unos anteojos enormes y me dice, Gazabón no fue ético en contarte eso. Y se va. Luego, eso fue en 2001, la visita al consultorio al dentista fue en el año 99 y en el 2004 yo tengo una oportunidad de ir a Florida y voy a la casa de Jaime Gazabón que se había mudado de Cartagena a Tampa Bay. Y en ese momento hay un momento supremo que es casi la medianoche. El hijo de Jaime Gazabón, que era hijado de García Márquez, a pedido de García Márquez, según el relato de Gazabón, él le pidió ser padrino de su hijo. Estaba dormido, lo había podido conocer, y sale con un maletín James Bond con clave de seguridad, habla de la clave de seguridad, saca una bolsita como de joyero y me la entrega. Y no me dice qué es, y yo veo qué cosa tiene, y es la muela de García Márquez, ¿no? Si yo tuve la muela de García Márquez en mis manos y no sabía qué hacer con ella, no sabía si ponerme a jugar con ella, si irme corriendo de ahí y subastarla, no sabía si una muela lo volvía más mortal o más legendario. Bueno, escribí esa historia con la escala de hablar con una sola persona porque García Márquez no da entrevistas y lo que hice fue leerme la obra de García Márquez y encontrar cualquier alusión a dentistas o dentaduras o sonrisas. Y la historia se llamó García Márquez va al dentista historia secreta de una sonrisa, ¿no? Y es un homenaje del dentista que sí asombrado de que García Márquez lo haya elegido, ¿no? Pero a García Márquez no le gustó, ¿no? Yo creo que tiene que ver con el control del mito, ¿no? De algún modo hay cierta gente que está más allá del bien y del mal y que pues en ese caso al parecer no tiene sentido el humor y porque pues si uno lee la historia es un elogio, un homenaje, ¿no? Pero probablemente le molestó que que uno supiera qué cantidad de caries tiene, ¿no? Cosa contraria pasó con el con Terrano Adrián que hoy dice que Etiqueta Negra es la mejor revista que hay en el mundo. Sí, bueno, lo dice por supuesto que se refiere a una revista en su género, ¿no? Pues un hombre que viaja tanto como él a quien le entrean revistas y libros en todas partes y que a mí me consta que sea el trabajo de leer es un cocinero que paradójicamente ya no cocina como los grandes cocineros los grandes cocineros no cocinan pero sí buscan un momento a solas y y leen, ¿no? Yo creo que hay una cuestión que tiene que ver con alguien que te te abre la puerta para entrar a su intimidad lo que tú tienes que lograr es la confianza, ¿no? Y la confianza pues es algo misterioso, ¿no? En los primeros segundos tú si tienes una intuición que es una cualidad femenina más que masculina pues te das cuenta si puedes empezar a confiar en alguien y creo que por suerte él confió en mí y eso me dio la oportunidad de ir a comer tres veces en el bullying, ¿no? comer tres veces en el bullying Me costó un platal me imagino para comer tres veces en el bullying O es de dinero como decía mi madre no se habla, ¿no? Y no, no él fue muy jeroso él en ningún momento a pesar de estar ocupado él yo creo que él cree que las entrevistas son una forma de pensar en voz alta o sea que el ejercicio de la entrevista en ese caso es una conversación que le permite empezar a enterarse por primera vez en voz alta de algo que no sabía que él pensaba o que sabía ¿no? Y yo creo que esas son las conversaciones que a todos nos gustan ¿no? Cuando alguien por azar o por voluntad te pone en una situación en que tú llegas a decir algo que lo tenías en una forma intuitiva como una nebulosa en una forma preverbal y de pronto la conviertes en algo que sintetiza tu forma de mirar un detalle del mundo ¿no? Y en ese sentido Ferran Adrià pues me permitió eso yo tengo pendiente una tercera crónica y además la visita de él a Lima con Gastón Acurio la producción de un documental juntos lo cual es un desafío ¿no? porque uno está consciente de que ya no debe repetir toda la información disponible que son miles de miles de datos y de cientos de cientos de entrevistas pues es un desafío y si no lo he publicado es porque yo siento que probablemente no tenga gran cosa que decir ¿no? Entonces estoy esperando un momento para estar a solas conmigo mismo y poder realmente concentrarme a intentar decir lo que todavía está por ahí en el aire que la gente está pensando está hablando en forma de rumor en forma de mínimas certezas y producir una historia que sobre todo sea una forma de de producir conocimiento ¿no? que es lo que me interesa a mí ¿no? me parece que ya no tiene sentido seguir hablando de la crónica porque nos gusta contar historias sino que es un momento en que necesitamos entender qué cosa acaba de pasar ¿no? y es y el presente siempre va a ser invisible siempre va a ser engañoso y uno lo que hace es es entantear como entrando a una película con la película a un cine con la película empezada entonces sus niveles de cieguera y de ignorancia van cediendo a medida en que tú te permites que el tiempo pase y que puedas tener más claridad ¿no? Sí bueno vamos a hacer una pausa y ya regresamos a esa interesante conversación con Julio Villanueva Chan aquí en Conversan 2 bueno continuamos aquí en Conversan 2 con Julio Villanueva Chan y Catalina Villa para continuar vamos a ver primero una nota bueno hay una en la parte de contenido el asunto tiene que ver con que nosotros no queremos añadir más ruido o sea nos hemos propuesto que hay un montón de historias y de información y de datos que están allá afuera y que nosotros no queremos agregar a eso ¿no? o sea hemos querido mantener la línea en el sentido de que en medio del caos y del ruido nosotros queremos crear sentido ¿no? y queremos elegir aquellas cosas que creemos que van a sobrevivir al minuto y que esperamos que vayan más allá del tweet y del posteo en Facebook y que hagan que la gente recuerde algo en medio de todo esto que olvidamos a cada rato ¿no? eso es por el lado como de los contenidos entonces seguimos como resistiéndonos a publicar lo último a ir con la noticia y esperar un poco y en ese sentido dar vueltas sobre las cosas que después a mí me sorprende mucho que de repente yo levanto una etiqueta negra de hace cinco años y encuentro algo que me habla de ahora ¿no? y ese es un poco el desafío en términos del formato es decir del papel a la pantalla pues siempre el sueño de hacer más cosas o sea de ir y de decir bueno esto que es súper lindo en papel ¿cómo podemos hacer que esta experiencia también esté en la pantalla ¿no? que esta experiencia también esté en el teléfono yo soy súper esclava de mis aparatos pero todavía no encuentro ninguno en donde pueda leer con tanto gusto como en la revista y creo que tiene que ver con la atención o sea en la revista no hay nada más que me interrumpa e incluso en la iPad uno puede buscar uno puede hacer click uno puede hacer algunas otras cosas que en la revista en papel uno no hace y entonces yo creo que esa sí es una experiencia que sin querer sonar como conservadores yo creo que es algo que debe preservarse si uno puede mantener la atención en una iPad y la concentración y ese disfrute genial ¿cuál es el tiempo y el número de palabras para nosotros son como sugerencias? Antier hablaba con un autor nuevo con el que estamos trabajando y me decía bueno pero entonces le extendí un plazo porque decidimos dejar esta historia fuera de este número y mandarla a otro mes o sea nos dimos cuenta que había más cosas que hacer y entonces me escribe y me dice pero esto significa más tiempo significa que escriba más palabras y entonces le digo te voy a pedir que no me vuelvas a preguntar eso le digo porque yo no sé cuántas palabras necesitas para decir lo que queremos que digas y estuve de acuerdo entendió que era lo que yo le quería decir y muy frecuentemente pasa que uno o que los cronistas ponen la vista en poner el punto final porque quieren ver la historia publicada y se olvidan de que hay que hacer el trabajo de contarlo y si eso significa mil palabras más o recortar mil palabras para nosotros no es algo que vale la pena y es bien raro que nos pase que estemos preocupados porque vamos a tener una página de más o una página de menos o sea eso con imaginación es algo que yo he aprendido de Julio que hay formas de resolver las cosas imaginándolas o sea a partir de la precariedad y de que bueno pues de pronto decidimos que estas mil palabras ya no sirven para nada y lo resuelves ya no vamos a publicar una página en blanco pero tampoco tenemos por qué obligar a un lector a que se quede con nosotros una página más simplemente porque no tenemos que decir Bueno Julio de lo que me dijo Lizzy me surgió una idea para describirte Catalina fue la editora de una crónica que ahora te regalo sobre ti y realmente ella me dio la clave para describirte en el método me parece que tiene que ver algo con el origen tuyo chino y seguramente con tu madre con la señora Chan por eso dije que en la crónica era el hijo de la señora Chan ¿por qué no nos hablas un poco de tu método y un poco de lo que pudiste haber aprendido de tu madre como cronista como contador como supongo que apellarse Chan es una ventaja supongo que la reputación de la oriental dentro del cliché de la oriental hace que uno sobreinterprete lo que hay dentro de uno pero en realidad yo fui un un chico que creció en barrios altos que es un un barrio bravo de de Lima donde entrar es peligroso y estudié toda mi vida mi colegio en ese colegio yo creo que haber experimentado convivir que mis compañeros pues vayan con cuchillos de este tamaño guardados en la espalda o que se pelearan con lapiceros que ustedes le llaman esferos o que fueran micro comercializadores de droga que sean muy mal hablados pero que haya un sentido del honor por ejemplo al mismo tiempo que haya cierta nobleza dentro de todo ese mundo malandro toda esa estrategia de sobrevivir en un colegio de hombres que decía que era mixto pero había una sola mujer pobre ella en el colegio pues vivir eso todos los días durante todos esos años para mí fue una gran lección que en ese momento cuando eres un chico no te das cuenta te das cuenta en retrospectiva cuando miras por el espejo retrovisor eso creo que ese ese mundo no lo cambio por nada es impagable pero al mismo tiempo mi madre fue una secretaria yo soy hijo de un policía y de una secretaria aquí me tienen o sea yo soy producto de una secretaria y de un policía que más podía salir de esa unión y creo que mi abuelo mi abuelo chino Chantón siempre crecí con relatos sobre él él fue uno de esos chinos que se adaptó de inmediato a la vida en Lima o sea los chinos por el problema del idioma tienen un problema de comunicación él terminó siendo como padrino de bautizos de equipos de fútbol de por lo que me dijeron como unas 100 personas en los años en Lima era un chino que se persignaba era un chino que bailaba foxtrot era un chino que no solamente estaba integrado a la comunidad del barrio sino que además era un apostador el tipo era un burrero se iba a las carreras de caballos y mi tía que es como mi segunda madre mi tía Teresa me decía que recordaba que a mi abuela María León asomada al balcón de la casa esperando que mi abuelo llegara supongo que iba a haber una segura pelea después de eso entonces yo siempre quise pensar que no era un irresponsable sino que era un tipo que sabía intuir el destino y por eso era apostador entonces ahí esta intuición alguna vez se ganó un premio yo creo que nunca llegué a gozarlo yo y hay una imagen muy bondadosa de mi abuelo chino Chantong que nació en 1899 y que no sé qué pensaría de mí pero estoy seguro que no estaría avergonzado bueno la forma en como se escriben las historias las crónicas siempre ha habido como un debate un dilema de qué es crónica cómo se define y citando de nuevo la entrevista que le hiciste a Kapuscinski él decía que en su país no existía como esa diferenciación entre crónica y reportaje y que simplemente lo que quería era escribir y escribir bien y uno ve y uno ve que eso es etiqueta negra no es una revista que sea digamos de periodismo de crónicas uno dice que es una revista para leer y para leer bien entonces qué tanto ha sido eso como la consigna de ustedes o el propósito de no encasillarse en un género y seguirse a las reglas sí yo creo que los géneros son útiles sobre todo para los profesores y para algunos alumnos que que tienen que seguir una carrera pero yo nunca he sido esclavo de esos esos límites de esas fronteras de esas definiciones y inclusive ahora cada vez me gusta menos hablar de periodismo y de literatura yo creo que el trabajo de un editor y de un cronista es sobre todo buscar memoria y buscar memoria es en otras palabras el deseo de que alguien recuerde algo entre una maraña de de olvido yo creo que igual que el cerebro nuestra mayor producción es el olvido en ese sentido no es una pose sino más bien es una convicción es es admitir una derrota prematura el hecho de que los que hacemos etiquetanera producimos una revista bajo el principio de que a nadie le importa leer lo que vamos a publicar con ese desafío de que a nadie le importa y que es una revista inútil creo que es lo único que nos mueve a hacerlo y eso supone que para que alguien detenga su mirada y pase de la mirada a la concentración a la tensión a la curiosidad a la sorpresa al malentendido a la traición a la alegría a la indignación al goce creo que eso supone un gran trabajo con los autores con los cómplices de la revista y eso es lo que hemos hecho en 10 años es acompañar a un autor a producir una idea a convertir el dato en conocimiento a intentar a intentar que el acontecimiento eso que no se comprende se convierta en una experiencia y a través de escenas y de resúmenes yo creo que Etiqueta Nera es sobre todo una revista de ideas insertas en una fábula cuando el autor de un texto que publicamos sobre Carlos Slim el hombre más rico del mundo un mexicano Diego Osorno me propuso que yo lo editara casi de inmediato yo supe de qué quería que se tratara la historia y para mí tenemos un modo de titular un título a veces información entre el título y la pregunta y la pregunta es si el hombre más rico del mundo puede ser una buena persona entonces a mí me interesa que dentro del trabajo de reconstruir una historia en ese caso un perfil la biografía de una idea de un carácter que ha dominado la vida de Slim a mí me interesaba por qué esto le importaría al resto de la gente y pues yo creo que si la historia la fábula sobre Slim era una excusa para debatir si se puede ser una buena persona con lo que esto supone qué cosa es una buena persona qué cosa es una mala persona no lo sabemos muy bien pero tenemos cierta vaga idea y eso es lo que cada uno defiende a su manera si eso sirve para debatir eso pues entonces vas a poder convertir el dato la información la vida de otro en un conocimiento compartido lo mismo pasó con un perfil de Joseph Stiglitz el premio Nobel de economía si tú ves el título se llama Joseph Stiglitz un premio Nobel detiene el tiempo y la pregunta es si podemos confiar el futuro del mundo a un hombre que llega tarde a todas partes y se basó en un detalle Diego Fonseca que es el autor de la historia que es editor asociado de etiqueta negra un argentino un cordobés que vive en Washington tenía que hacer como asesor que es una entrevista Stiglitz en Manhattan y pues yo en ese momento dije caramba no tenemos casi historias sobre economistas y generalmente son pregunta respuesta pregunta respuesta hablar con el experto datos cifras cosas macro que olvida fácilmente pero ¿cómo es un economista? ¿qué clase de persona es? y le dije a Diego Fonseca cuando salgas de la reunión con Stiglitz media hora en su oficina de Manhattan dime una sola frase que me excite literalmente una sola frase que me excite sale de la entrevista aparece por el chat y me dice tiene el reloj de pulsera con una hora de retraso y yo por supuesto me excité porque parte del trabajo de un economista un economista notable como él es predecir el futuro y si un tipo cuyo trabajo es predecir el futuro tiene el reloj de pulsera con una hora de retraso en ese momento por supuesto no sabíamos si era porque acababa de llegar de viaje y se había olvidado de poner a la hora pero yo había leído algo sobre Stiglitz que era como un maestro de la procrastinación que siempre aplazaba las cosas entonces bajo esa idea de ojo que yo me acordé de esa idea solamente cuando Fonseca el autor de la futura historia sobre Stiglitz me dijo lo de reloj en ese momento empiezas a asociar es un proceso muy azaroso muy enigmático y yo creo que eso fue el origen y eso es lo que detona que a una historia empecemos a asediar la gente Diego Fonseca empezó a hablar con la secretaria a buscar a la mujer de Stiglitz a hablar con ex alumnos de Stiglitz en la academia estadounidense yo iba a Brasil dictaba un taller en un periódico y de pronto la editora de economía yo les contaba qué estaba haciendo y la editora de economía levantaba la mano y decía yo he estado en la casa de Stiglitz entonces el azar y estar atento al azar junto al trabajo normal que hace un periodista de escarbar de ser una especie de arqueólogo de la novedad es lo que hace que este trabajo sea siempre fascinante siempre una posibilidad de fracasar y una posibilidad sobre todo de aprender ¿cuánto tiempo finalmente tomó la chura de esta crónica? no, eso fue breve habrá sido unos dos meses y medio más o menos pero hay historias como la de Lionel Messi la de Lionel Messi que yo la encargo en octubre noviembre de 2008 cuando yo estoy fuera de etiqueta negra además pensando en un número que se estaba planeando por ahí en que yo iba a ser un editor invitado el número 84 de la revista que salió en junio julio del 2009 perdón 2010 entonces encargo de esta historia de 2008 Messi le concede la entrevista a Leonardo Facio en nueve meses después o sea nueve meses esperando que te den quince minutos ok Messi le da quince minutos a Facio y a partir de en ese laxo de nueve meses Facio y yo conversamos conversamos nos escribimos mails nos pasamos datos menos obvios conversamos ideas y un día antes de la entrevista conversamos media hora sobre qué cosa podía pasar si iba a ser las mismas respuestas de siempre de un chico acusado de no decir gran cosa de ser muy parecido a un autista un chico a quien la presunta inteligencia dice que decía que era un tonto pero que era un genio pero que a la hora de la entrevista pues era como un tonto que obviamente nosotros estamos en desacuerdo con eso la gente es como es y obviamente cuando un jugador sale de la cancha y le pones un micrófono si tú fueras el jugador a ver qué eres capaz de decir y recuerdo que le dije una sola cosa que hasta ahora recuerdo que no lo mirara a los ojos a la hora de hacer la entrevista no lo mirara a los ojos y resultó al día siguiente me dijo que justamente por no mirarlo a los ojos directamente con un énfasis Messi tuvo una sultura distinta empezó a a curiosearlo de reojo como él se fijaba en cosas que había traído en un maletín fácil no hubo esa intimidación que siempre hay esa timidez que que él tenía porque ahora es menos tímido y y a partir de ese momento con una respuesta que le da Messi que es que le gusta dormir él va encontrando señales todo el tiempo de que en realidad lo que más le divierte después de jugar fútbol es es dormir dormir en digamos la siesta heredada de una recomendación de reposo del médico cuando él estaba en tratamiento con hormonas de crecimiento y que se le ha quedado con un hábito pero duerme más de la cuenta y nosotros por ejemplo hablando de eso decíamos sí pues nadie se aburre cuando duerme como nadie se aburre cuando duerme pues debe ser divertido para él dormir porque bueno vamos a ver otra nota para seguir esta interesante conversación con Julio Villanueva es un trabajo medio zen yo creo que él le ayuda a su herencia china yo no tengo ese gen vida el lugar común o sea es alguien que de verdad lucha contra el lugar común entonces la cosa más ordinaria la puede decir de un modo que suena de que suena bien pero que además cuando uno tiene la oportunidad de constatarlo dice ah es que así era no había otra forma de decirlo uno se da cuenta cuando lee ciertas construcciones o ciertas oraciones de cómo caracteriza Julio a un personaje o una situación uno se da cuenta que que no había otra forma de decirlo ¿no? si no es alguien a quien a quien o sea cuando uno lee a Julio no lo codea para que para que se carcajee junto con con él ¿no? si no es como un guiño o sea es a veces puede ser que a un lector se le pase ¿no? pero pero como está todo o casi todo muy bien elegido uno termina entendiendo y siendo parte de la risita ¿no? más que más que un una burla que a veces yo me he dado cuenta ¿no? acá muchos cronistas piensan que hacer un chiste es hacer periodismo narrativo ¿no? o que agregar adjetivos es hacer periodismo narrativo y no o sea no se trata de eso En eso de verdad que que Julio es un maestro un maestro en el sentido de verdad de 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 que un maestro siempre es un incomprendido ¿no? hasta después o sea hasta que uno entiende lo que él ya sabía que uno iba a entender ¿no? y y yo he visto que es intransigente en eso o sea que uno puede decir no pero esto ahora y él dice ok o sea está bien pero es así ¿no? y después pasa el tiempo y uno dice así era así ¿no? Bueno Julio sé que viniste la primera vez a Cali y entrevistaste a Jairo Varela no publicaste nunca la entrevista pero lograste pero lograste que Jairo te recibiera para la entrevista y después viniste ya con una misión concreta de entrevistar al alcalde ciego de Cali en donde eso que señala Lizy Cantú es cierto es cierto porque te acompañé en algunas de las conversaciones y la manera y tu método y empiezas con una entrevista con el ciego el alcalde ciego con Apolinar Caicedo es bellísima en el detalle dice uno de los rumores sobre el alcalde ciego es que ordenó quitar la alfombra de su despacho para poder oír cuando alguien entraba en él cuéntanos un poitico de esa experiencia porque está muy ligada a Cali yo recuerdo que una de las preguntas que me hacían cuando vine a Cali algunos periodistas que conocían etiqueta negra y conocían lo que yo había escrito fue ¿a qué has venido a Cali? y le dije bueno hacer un perfil del alcalde ciego de Cali y la respuesta era ah y eso me parecía asombroso porque pues para mí era increíble que una ciudad los ciudadanos ciudadanos de una ciudad hubiesen elegido a un ciego para que gobernara una ciudad que jamás había visto en su vida pero parece que a ustedes les parecía más natural y es decir en el texto si se lee vas a ver una una tradición de ciegos en el poder pero esos ciegos no fueron elegidos por votación popular es decir los caleños votaron por un ciego para que gobernara la sociedad y luego tener de quien quejarse a quien criticar a quien acusar por supuesto que los caleños me caen muy bien por eso me da gusto estar aquí otra vez pero es una de esas esos misterios de de la elección política que por supuesto que no solamente son o sea no hay que ser ciego para ser elegir a un ciego para ser un mal elector todos estamos eligiendo mal tenemos los presidentes o las autoridades que nos merecemos pero esto era como el paradigma del paradigma entonces a mi me me dieron la oportunidad de escoger una revista como The Virginia Quattroly Review que es una revista de crónicas de cómics de poesía muy prestigiosa en Estados Unidos hacer un especial en coproducción con etiqueta negra y que varios de los autores de la revista escogieran que historia querían hacer de Latinoamérica y yo escogí la historia de Apolinar Salcedo que al principio me parecía una historia de superación yo estaba en Nueva York cuando me enteré de la institución en primera instancia de Apolinar Salcedo y cuando me enteré de esto hubo amigos que me dijeron oh se estropió tu historia se jodió se jodió la historia y yo dije al contrario voy a verlo o sea por fortuna para la historia no para él ni para mí voy a verlo en un momento dramático voy a ver cómo toma decisiones voy a ver cómo sortea esto siendo ciego y me tocó venir estuve unos más de 10 días la primera vez y luego por suerte cinco o seis meses después el editor de de Virginia Quarter Review Ted Genoways me envió un correo diciéndole que lo habían destituido en segunda instancia y me dijo ¿quieres venir? y yo suspendí todos mis viajes que tenía porque quería regresar y es curioso porque la primera visita lo acompañó a él en el ejercicio del poder o sea tenía 16 guardaespaldas por ejemplo con un par de ellos hablé sobre todo con uno de ellos que siempre lo acompañaba y que me decía si quieres conocerlo ve a pescar con él pero como no me gusta producir situaciones a pesar de que Apolinar Salcedo está dispuesto a jugar fútbol para que lo vea jugar fútbol porque era el goleador de la selección de ciegos de Colombia selección de fútbol de ciegos de Colombia y está dispuesto a ir a pescar yo no quise fabricar ninguna situación sino que simplemente lo acompañé en esos días posteriores a la institución en primera instancia y yo tenía que hacer un perfil sobre su historia de superación es una historia infinita yo creo que yo tendría que pagarle a mi madre y que resucitara para que la leyera dudo que haya gente salvo que tenga que hacer un trabajo por X motivos que la leo por completo es una historia infinita cuento esa historia pero al mismo tiempo cuento cómo es Cali cómo es Cali obviamente hablo con con gente entre ellos hablo contigo y y trato de entender a Cali dentro de Colombia porque es una historia para una revista gringa entonces había que explicarlo todo yo creo que eso fue un problema porque lo narrativo no domina lo explicativo y bueno fue un costo que tuve que pagar es difícil explicar a un colombiano para para el un público estadounidense bueno como siempre crono de hora Catalina vamos a seguir conversando y seguramente haremos otros programas con Julio les agradezco a Julio Villanueva Chan estar aquí en nuestro programa a Catalina y a ustedes amables televidentes los invito para una próxima emisión de conversando estamos aquí conversando todos conversando todos gracias 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 por ver el video.